Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía. Hoy vamos a darle caña al evento Super Impact de Danzo, que ya sabéis lo que os dije, no era mi intención subirlo, porque me parece uno de esos eventos que da asco hacer. Pero al igual que en algún momento creo que hacer el Super Impact de Kisame será relativamente fácil, pues en particular este tiene una estrategia en hacerlo en menos de 50 turnos, que no está mal, pero que depende un poquito de la suerte, y como depende un poquito de la suerte o de aprovechar mecánicas que normalmente no solemos aprovechar, pues la verdad es que me ha parecido un equipo bastante interesante. Este equipo no lo he hecho yo, sino que lo ha hecho otra persona que ha subido el vídeo de YouTube, así que os lo dejaré en la descripción, como siempre, sabéis que no me especializo en guías, y la gente que suele traer estos equipos, pues la verdad es que yo creo que hay que agradecérselo. Punto en contra del equipo que depende de la suerte, si no te salta el proc, ahora lo que os explicaré, pues te vas al pozo y ya está, con lo cual no mola absolutamente nada, pero sí que es cierto que te permite hacer el evento en menos de 50 turnos, que simplemente si lo queréis hacer una única vez por las 10 perlas, que es lo que he hecho yo, pues realmente merece la pena. Ya sabéis el problema de este tipo de eventos Super Impact que salen en un evento Dual Blazing Festival, y es que normalmente sueles requerir al menos uno de los dos personajes chetados, es decir, en este caso Itachi y Sasuke, para enfrentarte al Super Impact de una forma cómoda, porque bueno, sueles necesitar las mecánicas de los dos personajes. En particular este Super Impact, el mejor es Sasuke, ya lo sabéis, porque convierte todo el daño, toda la curación que recibe ese danzo en daño, lo cual está bastante en ahí, ya os dije que es la mecánica más interesante que tenía el Sasuke, y que era el único personaje del juego que la tiene, y por ello este Super Impact es muy importante tener este Sasuke. No es necesario, se puede burstear, como veremos hoy aquí, pero bueno, sí que es cierto que aprovechar las mecánicas de los personajes nuevos también mola. Pero bueno, vamos al lío, vamos a explicar el equipo, y luego os pasaré con la grabación que dejamos o que hice el otro día en el directo de Twitch, que fue ahí donde nos lo pasamos, fue prácticamente ayer cuando nos lo pasamos, y sin más espero que os sirva, gente. Tenemos el booster, ¿no? Tenemos el booster de 100% de daño, y tenemos el booster de 25% de daño, que el objetivo es boostear dos veces con el Naruto, poniéndonos un 50% de daño, además de todos los turnos, y luego boostear un 100% extra para poner al Naruto Final Valley de aliado, porque vamos a llevar un Naruto Final Valley de aliado, al 150% de su ataque. Luego llevamos a este señor para acabar con las oleadas iniciales, obviamente para boostear también a ese Naruto con esa field skill de 750 extra de daño, aparte, y también mola por la curación pasiva, importante. Luego tenemos a este señorito de por aquí, me gustaría tenerlo con dupes, pero yo no lo llevo con dupes. Igualmente, como veréis en el vídeo que os pondré a continuación, no me ha hecho falta tener dupes. Es más cómodo, obviamente, es más seguro, pero a mí no me ha hecho falta tener dupes. Y por último tendríamos a este de aquí, que es más importante de lo que parece, incluido el propio Naruto Dual. ¿Por qué? Por la field skill, Naruto Dual, 3 por de crítico extra, y por otro lado, la body skill, Naruto Final Valley V2, 3 por extra de crítico. Estamos forzando el crítico del personaje que vamos a llevar en el slot de Friends, en ese Naruto Final Valley que veréis en la grabación. Vaya, me parece por eso una mecánica muy curiosa, o una forma muy curiosa de pasárselo. Sí que es cierto que vamos a depender, insisto, de la suerte. Ya no de que suelte el crítico, sino muchas veces de cómo se coloque Danzo. Si a Danzo se le va la cabeza y se va de fiesta, no vamos a poder aprovechar las field skills, y muy posiblemente perdamos la partida. Pero bueno, eso no quita que me parezca un equipo interesante, así que sin más, vamos a empezar. Esto, como os había mencionado, lo hice en directo, tanto el menos 50 turnos, como el skill only en ese, como el heart only en ese, que no sé si veréis en este vídeo, quizá lo veáis en otro vídeo aparte. Pero bueno, he decidido quedarme por aquí abajo. Hola, soy yo el que está hablando. Sé que el de arriba a la izquierda está un poco congelado, así que sin más, si queréis escuchar mi voz, tendréis que mirarme a mí. Sé que es cierto que voy a liar, ¿no? Que voy a liar con el hecho de que ahí el señor que está un poquito más arriba, pues está más grande, con lo cual incita más a que le miremos. Pero, insisto, soy yo. Hola, sin más he decidido dejar esa grabación porque creo que me parece interesante, que me parece divertido y creo que merece la pena reconocer que lo hemos estado haciendo en directo, que muchos de vosotros me ayudasteis, así que creo que era justo, ¿no? Dejar mi cámara por ahí arriba. Así que si queréis escucharme, estaré por aquí abajo. Sin más, vamos a empezar porque si no se nos hará un poquito tarde. Estamos explicando el equipo por aquí, así que empezamos el evento. Nos enfrentamos al Super Impact de Danzo. Tres fases, como siempre. La primera, a mi parecer, es la más peligrosa. Si no contamos, obviamente, la última, la cual es la más peligrosa, pero como vamos a burstearlo, vamos a hacerle el máximo daño posible en el menor tiempo posible y reventarlo sin dejarle que nos haga realmente nada, pues obviamente nos da un poquito igual, ¿no? Nos da bastante igual el hecho de que la fase final sea peligrosa porque no vamos a estar en ella muchísimo tiempo. La fase principal, ¿por qué es peligrosa? Porque como sabréis, como estáis viendo, estoy utilizando un equipo de muchísima curación pasiva y un poquito más adelante veréis que sufro para no morir. Tenemos curación pasiva en Naruto Final Valley. Tenemos curación pasiva en el Naruto Final Valley Aliado. Y tenemos curación pasiva en el Naruto Final Valley V2, que es el body este de PvP que tengo debajo del Naruto para bustear su capacidad de crítico. Así que tenemos un montón de curación pasiva y aún así me quedo tiritando de daño. Vamos a tirar aquí unos cuantos Jutsus para evitar o realmente quitarnos de encima los máximos enemigos posibles porque como veréis, pegan bastante. Algunos con Jutsus, algunos con básicos, da igual. Pegan muchísimo. Así que acabar lo más rápido posible con tres de ellos. Mi recomendación es quedaros estaleando en el Raikage o en el Tsuchikage, en Onoki o en A, o en Ai. Ay, nunca me acordaré cómo se llama este señor o nunca me acordaré cómo se dice realmente bien porque cada uno lo llama como quiere. Pero bueno, sin más, da igual porque cada uno de ellos va a estar tirando Jutsus permanentemente. Si queréis quedaros con el Raikage, que es lo que hice yo, pues podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Y como os mencionaba, pues sobrevivimos a duras penas. Mi Naruto Dual no tiene dupes. Si mi Naruto Dual tuviese dupes, pues obviamente sobreviviría de una forma bastante más sencilla. Aquí sufro un poquito porque no sé qué hacer. Digo, igual si le pego al Raikage lo acabo matando, salta incluso un crítico. Pero tengo la suerte de que no lo mato. Así que ya podemos estalear. Sin más objetivo, bustear el daño lo máximo posible de los Naruto Final Valley. En particular del Naruto que utilizamos de compañero. El Naruto que utilizamos de aliado. Porque el nuestro realmente tampoco va a ser tan decisivo. Tampoco va a ser tan importante. Pero el del final es muy importante. Ya no por colocación, básicamente. Realmente es simplemente por colocación. Pero bueno, aquí voy un poco bug. Aquí realmente no sé qué hacer durante un ratito. Estoy preguntándoos en el directo. Oye, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora tendría que bustear y demás? Sin más, pequeños bugs. Porque, insisto, es la primera vez que hacía este impact en SS. Literal, es la primera vez. Y no sabía, ya ni me acordaba que pasaba en la segunda fase. Ni siquiera que pasaba en la tercera. Pero bueno, no sé. Lo conseguimos a la primera, que es lo que importa. Así que, sin más, estaleamos un ratito. Y el objetivo es luego poner a los dos Final Valley juntitos para empezar a chetarlos. Con nuestro Naruto One Tail y con el Naruto del Phantom Castle. Recordad, creo que lo he explicado al principio cuando estaba explicando el equipo. Pero bueno, lo insisto. Lo que hacemos es bustear un 50% con el Naruto One Tail. Aparte de sumar turnos de ese busteo. Y luego busteamos un 100% más con la ultimate del Naruto del Phantom Castle. Del Naruto Naruko, como mucha gente lo llama. Naruto Chica, ¿no? Naruto Sexy Jutsu. Así que, ahora sí que sí, juntamos a los dos Narutos Final Valley. Y el objetivo es ir dándoles ese busteito. Para pasar a la siguiente fase, que es muy sencillita. Es bastante sencillita. Sí que es cierto que, cuidado, porque no renta quedarse en la segunda fase para nada. Porque si no recuerdo mal, con cada básico te va poniendo Sleep Damage. No sé si va haciendo algún Danger que otro, creo que sí. Pero bueno, tampoco nos quedamos mucho rato dentro de esa fase. Con lo cual, es posible que se me escape un poquito lo que hacen las mecánicas de esa fase intermedia. Pero lo que sí que sé es que te aplica Sleep Damage. Y en el hecho de que te aplique suficiente Sleep Damage, es peligroso para la fase final. Porque, insisto, en la fase final vamos a estar muy poquito tiempo. Pero en poquito tiempo que estemos, vamos a tener que estar tanqueando al Danzo. Y en algún momento, si se le va un poco la cabeza, nos puede llegar a matar. Así que, vamos a darle caña lo más rápido posible. Busteamos a la siguiente fase en cuanto busteemos al máximo a nuestros Narutos. Y acabaremos con ella también lo más rápido posible. Para ello, tiraremos el Jutsu de nuestro primer Naruto Final Valley. Que no es el que está chetado al 150%. Porque la segunda fase tiene muy poquita vida. Que esto es algo que, lo cual realmente me sorprendió. Es algo que no me esperaba realmente. Pero bueno, aquí simplemente me quedo un ratito haciendo tonto. Porque no sé cómo colocarme. Ultimate a dicho Naruto. Bueno, voy a pasarle un poquito para atrás. Para que veáis. Sin más, Ultimate a mi Naruto. Al Naruto Final Valley que tengo de compañero. Y ahora nos colocamos preparándonos para la siguiente fase. Que aquí creo que la lío. Aquí sinceramente creo que la lío. No recuerdo si era en este try. O si era en el try del... De cómo decirlo. O no lo sé. Creo que aquí no la liaba. Igual la lié en el try de skill. Creo que la lié en el try de skill. Pero bueno, creo que también fue divertido. Y realmente incluso nos lo conseguimos pasar. Pero bueno, pasamos a la siguiente fase. Fase intermedia. En el momento en el que le peguemos un basiquito más. Con el Naruto Final Valley. Y objetivo tirar el Jutsu de nuestro Naruto personal. Así que vamos allá. Vamos a la segunda fase. Y es algo que aún realmente no he comprobado. Y es. ¿Se puede aplicar Sleep Damage a la fase final? Porque como veréis dentro de muy poquito. Bueno, también lo veis en esta fase intermedia. No te dice en ningún momento. Que no se le pueda aplicar Sleep Damage. También lo hemos visto en esta fase intermedia. Que normalmente en esos cartelitos que te aparecen. De no se le puede stunear. No se le puede sellar. Ignora perfecto. Ignora no se que. Pues normalmente también aparece. 100% de resistencia a Sleep Damage. Pero aquí no aparece. Y ojo cuidado. Porque en la siguiente fase. Tampoco aparece. Y eso me parece muy curioso. Porque creo que se le podría hacer counter. O podríamos buscar una estrategia. La cual estuviese basada en el Sleep Damage. Insisto. No lo he probado. Hay mucha gente que me ha dicho que está capado. Y que no se le puede aplicar Sleep Damage. A pesar de que no lo ponga ahí. Pero yo creo que sería interesante probarlo. Sin más. Nos enfrentamos a la fase final. Como habéis visto voy a pausarlo un segundito por aquí. Que me parece interesante. No se le puede stunear. No se le puede sellar el Jutsu. Resistencia al sellado de vida un 75%. El Rank S tiene un 50%. Como en el Rank S. Realmente lo que solemos hacer es. Con ciertas unidades que tienen un 100% de probabilidad de sellar la recuperación de vida. Aplicárselo. Pero también va a fallar la mitad de las veces. Hay que tener en cuenta esto. Aquí no vamos a buscar sellar de la recuperación de vida. Porque el objetivo es acabar con él lo más rápido posible. Y por otro lado tiene un 90% de aplicar con los ataques básicos. Un sellado de cambio durante 5 turnos. Es muy 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 molesto. Pero bueno aquí no lo vamos a sufrir. No es realmente peligroso. Porque ya estamos totalmente colocados. Ya no necesitamos nada más de esta setup. Por así decir. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Así que empezamos con la fase. Le aplicamos dos Jutsus del Naruto. Del Naruto Dual. Muy importante. Recordad que es lo que hacen estos Jutsus. Y es que hace que reciban más daño. Un porcentaje extra de daño del elemento rival. Y me diréis. ¿Qué sentido tiene? Si el personaje ahora mismo era hard. Como habréis visto. Ha tirado Jutsu y se ha cambiado a skill. Ahora sí que sí. Tenemos que aprovechar para hacer el máximo daño posible. Cuando tenga las fases en skill. Así que sin más. Esperamos para aplicar el segundo Jutsu del Naruto Dual. Y ahí ya si tenemos suerte y danzo después del Continuous. No se vuelve loco y se pone debajo. De forma de que no podamos aprovechar nuestras field de skill. Tanto de daño extra como de crítico. Pues podremos acabar con él o quitarle la máxima cantidad de vida posible. Con suerte teniendo Critiquín. Y es que como veis ha tirado ahora un par de Continuous. Y perfectamente podría haberse puesto por esta parte de la pantalla. Haber golpeado a un par de enemigos en lugar de a los tres. Haberse puesto por este lado de la pantalla. Y ya no podríamos aprovechar las field de skill de estos dos personajes. Por suerte se ha quedado por ahí. Por eso os mencionaba que este equipo me gusta. Y al mismo tiempo no. Porque puede salirte bien. Puede no salirte bien. Pero como os mencionaba se queda cerquita. Podemos aprovechar esos 750 extra de daño. Ese crítico extra por 3. Y el daño extra que nos aplica el Naruto Dual. Lo aprovechamos al máximo. Ahí rezamos para que nos salte el crítico. Y sin más estampamos a ese danzo. Objetivo Critiquín. Conseguimos el Critiquín. Tenemos un 6 por extra de crítico. Pues os hago spoiler. Obviamente imaginaréis ya que si estáis viendo este vídeo. Si estáis viendo esta grabación es que lo conseguimos. Y me sorprendió conseguirlo a la primera. No sé con cuánto porcentaje o con cuánto busteo de crítico te garantizas el crítico. Pero con un por 6 la verdad es que han saltado bastantes. Así que tenemos aquí el Critiquín. Lo dejamos a muy poquita vida. Y aquí simplemente es ya estamparle los pocos Jutsus que nos quedan. Como veis recibo bastante daño. Porque es que este danzo pega muchísimo. Ya se ha cambiado al elemento hard. Y sin más lo último que tenemos que hacer es estamparle el último Jutsu de Naruto Final Valley. Y por último el otro Jutsu del Naruto Dual. Porque me quedo a nada. Se queda a absolutamente nada de vida. Por suerte lo conseguimos hacer. Insisto. Es lo divertido y al mismo tiempo lo malo de este equipo. Que necesitamos un poquito de suerte para pasárnoslo. Pero lo tenemos gente. Nos lo pasamos en menos de 50 turnos. Aquí aún estaba yo dudando de si lo había conseguido realmente en menos de 50 turnos. Pero lo conseguimos. Y ahí pues bueno. Esas 10 perlitas que suman a nuestra cuentecilla. Que nos van a venir genial. Así que nada. Como mencionaba. Tenemos aquí la condición de menos 50 turnos de este evento de danzo. Insisto. No me gusta el evento. Pero bueno. Por lo menos le conseguimos sacar todas las perlas al evento. Y sin más me falta subir el rank S del skill only. Y el rank S del hard only. Que es obviamente una de las guías que también me estáis pidiendo. Así que las tendréis en el canal. Nada más gente. Espero que os haya gustado. Tenemos una semanita más para farmear este danzo. O al menos sus condiciones de victoria. Espero que les deis caña. Espero que os sirva esta guía. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!